El tema fiscal ha vuelto a ser centro de atención de las autoridades económicas de una parte, el Ministerio de Hacienda procedió a revisar el plan financiero a la luz de la evolución observada y prevista de los recaudos de rentas del Gobierno Nacional. Es por esta razón que para dar claridad a los temas tributarios se contará con la presencia de la División de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pasto, quienes estarán dirigiendo una capacitación sobre el tema fiscal y varias temáticas. Esta capacitación se ha dado gracias a una solicitud que se hiciera desde la Junta Directiva y nuestra Dirección Ejecutiva en torno a la importancia del tema fiscal que se avecina en los próximos meses. Es así que esta capacitación abordará la temática de monotributo, el tema del régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro. Estaremos manejando también lo que es el tema de factura electrónica, todo en una jornada que iniciará a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una jornada completa con varios facilitadores de la ciudad de Pasto, entre ellos uno de los más reconocidos, el doctor Hernán Alberto López, experto en el tema tributario. La entrada es totalmente gratuita, pero debe haber una preinscripción para el ingreso a la capacitación. La preinscripción la estamos recibiendo al 773-4247 o en las oficinas de capacitación de la Cámara de Comercio de Ipiales. Repetimos, es el día jueves 12 de abril. Queremos hacer una invitación muy, muy especial a las asociaciones, puesto que para ellas está figurando ahora la vigencia de un decreto nuevo en el tema de régimen tributario especial. Entrará a su aplicación en los primeros días de mayo y obviamente queremos que las asociaciones no se vean inmersas luego en el tema de sanciones y multas por parte de la DIAN. Es por eso que nosotros queremos que ojalá los presidentes, los tesoreros y todos quienes hacen parte de los socios de estas asociaciones precisamente, nos visiten, se inscriban y se enteren de este nuevo régimen tributario que va a cobijar absolutamente todas las asociaciones de Colombia y pues por supuesto aplicará también para nuestra región. Todos quienes quieran saber y conocer más sobre los temas tributarios y fiscales pueden participar de esta actividad que se cumplirá el día jueves 12 de marzo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en jornada continua en las instalaciones de Cámara de Comercio.